Muy buenas tardes a todos y todas. Damos inicio a la audiencia número 12 del 181 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta audiencia lleva por título Protección de Personas en Movilidad Humana en Estados Unidos, México y Norte de Centroamérica. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana y relatora para los derechos de las personas migrantes. Y en esta oportunidad me acompañan la comisionada Flavia Piovesan, segunda vicepresidenta y comisionada para los derechos de las personas LGTBI. La comisionada Esmeralda Rosemena-Troitinho, relatora para los derechos de la niñez. Y la comisionada Margaret May McCauley, relatora para los derechos de las mujeres. Asimismo, está hoy con nosotros la secretaria ejecutiva Tania Renault. Esta audiencia fue convocada por la Comisión Interamericana y tiene como objetivo fundamental recibir información de las organizaciones que hoy participan sobre la protección de las personas migrantes solicitantes de asilo, refugiadas y con necesidades de protección complementaria, así como las personas retornadas de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Toda esta información y esta audiencia se desarrolla en el marco de la elaboración del informe subregional sobre movilidad humana que la comisión está preparando. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer a las organizaciones participantes y además un agradecimiento muy especial para el señor Guillermo Fernández Maldonado, representante de ONU de Hachos Humanos en México. Antes de iniciar, quería, me piden algunas precisiones, avisarles por favor que hay una herramienta digital en la plataforma que va a estar midiendo el tiempo para las personas participantes. Tenemos interpretación bilingüe con subtitulado en el idioma de la audiencia y estas audiencias están siendo transmitidas en vivo por Zoom, YouTube, Facebook y Twitter. Además, les voy a pedir por favor encender las cámaras y apagar los micrófonos cuando no esté en el curso de la palabra. En cuanto a la distribución del tiempo, vamos a empezar con las organizaciones por 40 minutos. Les voy a pedir por favor que al inicio de su presentación den su nombre y la organización a la que pertenecen. Luego seguirá el señor Guillermo Fernández Maldonado y luego pasaremos a la comisión y a los demás comentarios. Entonces, iniciamos con estos primeros 40 minutos, por favor, con la participación de las organizaciones participantes. Gracias. Les iniciamos con los primeros 40 minutos, por favor, con la participación de las organizaciones participantes. Gracias. Les iniciamos con los primeros 40 minutos, por favor, con la participación de las organizaciones participantes. Gracias. No sé qué organización va a empezar. Y hay un problema del audio que se está repitiendo, ¿cierto? ¿Qué organización va a empezar? Sí, presidenta. El señor, gracias a Milcar Pop por cerrar el micrófono. Gracias. La organización que va a empezar, comisionada. Sí, por eso decía, ¿qué organización es la que va a empezar? Por favor, solo se presenta. Sí, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Juan Carlos Pérez Murillo, coordinador regional para América Central de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF. Si me conceden la palabra, procedo a hacer la exposición. Muchísimas gracias. Estimadas comisionadas y público presente, tengan todos y todas muy buenas tardes. En mi carácter de coordinador regional de América Central de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF, me permito presentar ante ustedes nuestras preocupaciones con relación a la situación y crisis migratoria que atraviesa la región, no sin antes agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por convocar a esta audiencia de oficio y concedernos este espacio. El fenómeno migratorio ha sido constante y en los meses recientes ha ido un aumento, derivado de los problemas políticos, sociales y económicos que afectan a América Latina, potenciados como consecuencia de la pandemia. Como es sabido, el cierre de frontera, las cuarentenas obligatorias y el desigual acceso a la vacunación contra el COVID han afectado y afectan de manera particular a las personas en el contexto de movilidad. El masivo éxodo de venezolanos y venezolanas, que superan los 5 millones según las cifras de ACNUR, da cuenta de algo inédito para la región, máxime considerando que, de esa cifra, la casi totalidad migra dentro de América Latina y el Caribe. A ellos se suman las caravanas de migrantes en el triángulo norte, los movimientos más habituales de la migración económica sur-sur, el traslado de miles de nicaragüenses requiriendo refugio a Costa Rica y un incremento en la región del flujo migratorio de nacionales de Haití, particularmente hacia México, que ha tenido por toda respuesta detenciones y deportaciones masivas. En ese contexto, desde AIDEP, hemos advertido con preocupación la imposición de barreras de variada índole para acceder a la asistencia legal gratuita, no solo en materia migratoria, sino también para el acceso y satisfacción de otros derechos fundamentales que requieren, en la gran mayoría de los casos de litigio ante tribunales, para poder verse garantizados. Así, por ejemplo, de acuerdo con la estadística oficial de la Secretaría de Gobernación de México, de enero a septiembre de 2021, se detuvieron y encarcelaron a 7.172 personas provenientes de Haití. En ese mismo periodo, solo se tuvo acceso a la defensa de los derechos humanos de 198 personas, lo que representa un 2.7% de la población haitiana que tenía el derecho a contar con una abogada o abogado gratuito del Estado, lo que además les fue denigado. Así, estos grandes flujos migratorios que se vienen dando en la región implican enormes desafíos para los gobiernos en relación con la prestación de servicios públicos y la protección de derechos de las poblaciones migrantes y religiadas. Uno de estos retos se produce precisamente en las defensorías públicas que deben atender las necesidades jurídicas de estos colectivos vulnerables. Advirtiendo ello, desde el año 2019, con el acompañamiento del Programa Eurosocial de la Unión Europea, Haití se encuentra trabajando en el diseño de un modelo regional de asistencia jurídica a migrantes y refugiados y en la creación de una red regional para la asistencia jurídica a personas en situación de movilidad humana, cuya implementación ya es un hecho. La red funcionará con puntos focales en cada país que se encuentra representado en Haití, personas que tendrán por función gestionar consultas y pedidos de colaboración con amplio alcance, desde la obtención y gestión de documentos e informes sociales, pasando por la suscripción de poderes y mandatos de representación, llegando a la solicitud de precedentes jurisprudenciales e información sobre la normativa aplicada. Como se ve, este mecanismo de colaboración permite contar con un canal de respuesta ágil para una infinidad de intervenciones completas. A la par, la red permitirá difundir buenas prácticas y dispertencias de interés público, compartir problemáticas usuales relativas al acceso a la justicia y procurar soluciones estructurales y capacitar a funcionarios y funcionarias de las Defensorías Públicas que no cuentan con servicios específicos para mejorar la capacidad de respuesta. De igual modo, la red se encuentra abierta a la participación de otras instituciones, entidades, organismos internacionales, asociaciones civiles y personas físicas encargadas de la promoción y protección de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana, en calidad de observadores y o colaboradores. Así mismo, se prevé la posibilidad de completar acuerdos o mecanismos de cooperación con otras redes o asociaciones para colaborar y o trabajar conjuntamente con la red interamericana siempre que guarden relación con sujeto y fin. En tal sentido, quienes conformamos la IDEP, entendemos que una respuesta ágil, integral y efectiva es necesaria para poder atender a las vulneraciones de derechos que padecen a diario las personas en contexto de movilidad humana, a la par de garantizar su acceso a la justicia en condiciones de igualdad en el país donde se encuentre. Es vital unir esfuerzos en una tarea que es transnacional, en aspectos como el asesoramiento temprano a posibles beneficiarios de protección internacional y en la orientación jurídica para conocer las vías regulares de entrada y permanencia. Las respuestas integradas son la única vía para poder hacer frente a fenómenos complejos que superan con creces las barreras geográficas. La pandemia ha evidenciado lo anterior con una extensión dramática. Para la IDEP, este proyecto es de suma importancia por la relevancia que esta iniciativa tiene para la región y la necesidad de difundirla ampliamente entre todos los actores relevantes del sistema de protección y garantía de acceso a la justicia a las personas en contexto de movilidad humana. Quedamos a disposición por cualquier aclaración o información adicional. Muchísimas gracias, señora comisora. Muchas gracias. Entonces, la siguiente, por favor, entidad u organización. En el orden fui mencionado, entonces me tendré el honor de dirigirme a la ilustre comisión. Soy Amílcar de Jesús Popac, abogado de origen maya, de Guatemala. En principio, electo diputado al Parlamento Centroamericano por el Estado de Guatemala y, en consecuencia, electo presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Centroamérica, Ítmica e Insular. Agradezco la posibilidad que se le otorga por primera vez al Parlamento Centroamericano de poder participar y dirigirme ante los honorables miembros de la comisión y ante esta ilustre comisión para poder compartir no solo algunas reflexiones de carácter institucional regional, sino también compartir algunos esfuerzos que estamos realizando y que ameritan un nivel de coordinación interinstitucional y ameritan un conjunto de acciones regionales y que implican esfuerzos que van más allá de las demandas de sociedad civil y que van más allá de los impulsos de políticas institucionales de los estados de la región de manera individual. Informarles, honorables miembros de la comisión, que Guatemala y los países de Centroamérica, Ítmica e Insular tenemos denominadores comunes que enfrentar, entre ellos la impunidad, corrupción, lamentablemente decirlo, en mi calidad de diputado centroamericano, en ausencias en educación, salud, y que conlleva un conjunto de manifestaciones dramáticas de pobreza. La Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Parlamento Centroamericano se conforma por un conjunto de diputados, miembros del Parlamento Centroamericano de toda la región y en conjunto hemos iniciado un proceso importante en esta materia sobre los derechos de los migrantes. Nuestro mandato en defensa de los derechos indígenas en principio y afrodescendientes, pero en defensa de los derechos humanos como mandato de la Comisión Interna del Parlamento Centroamericano y conscientes de nuestras limitaciones como Parlamento Centroamericano en el marco del Estatuto Fundacional del Parlamento Regional, creímos importante y necesario agotar también esta posibilidad de comunicación para sumar nuestros esfuerzos ya impulsados. Queremos compartirle, honorable comisión, que la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Parlamento Centroamericano responde a un conjunto de demandas, especialmente este año 2021, a un conjunto de organizaciones, alrededor de 28 organizaciones de Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá, que han confiado en nuestra labor de denuncia, de fiscalización regional y de propuesta y exhortativa a nuestros estados en defensa de los derechos de los más vulnerables, en el caso concreto de migrantes. Esta alianza de organizaciones nos ha solicitado iniciar un conjunto de propuestas y acciones entre los estados, entre nuestros estados, parlamentos y sociedad civil de cara a la defensa de los derechos de los migrantes, pueblos indígenas, mujeres, juventud con especificidad. Hemos creado la primera mesa de trabajo interinstitucional ya, con intervención tanto de instituciones de estado como de organizaciones de sociedad civil en toda la región, como ya he citado, pero también hemos invitado a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en su sede regional, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a OIM, entre otras, y hemos logrado algunos impulsos y coincidencias que querríamos pensar que podemos llevar y elevar a acuerdos los cuales queremos compartir. Primero, esta mesa de trabajo ha iniciado un acompañamiento al Consejo de Ministros de Trabajo para el respeto a los derechos de los trabajadores migrantes, temporales migrantes, y en tránsito en la región centroamericana hacia el norte y en las áreas fronterizas. Segundo, pedirle al Consejo de Procuradores de Derechos Humanos iniciar un reto importantísimo en la región necesaria para la política pública regional y de cada uno de los estados, que es el monitoreo y observancia de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres, y derechos humanos de los migrantes en la región centroamericana, de manera que cada año se tenga un informe sobre las valoraciones subsiguientes. De esa cuenta, hemos estado solicitando el apoyo y la exhortativa a la Honorable Comisión para que en su momento, en las condiciones y en las facultades que les corresponde según los estatutos fundacionales, puedan exhortar a nuestros estados a sumarse esos esfuerzos y a crear la institucionalidad necesaria en defensa de estos derechos. Ya las propuestas están dadas en los tres niveles, sociedad civil, Estado y organismos internacionales. Es cuanto debo solicitar y compartir a la Ilustre Comisión y quedamos en espera de cualquier otra posibilidad de seguir contribuyendo en nuestros aportes exhortativas y propuestas de política pública en función y respeto a los derechos humanos de los migrantes. Gracias, honorables miembros de la Comisión. Pueden seguir usando la palabra cada organización y se va presentando. No hay ningún problema. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriela Oviedo y soy del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, pero nuestra intervención agloba a más de 70 organizaciones y redes de derechos humanos. Señores comisionados y comisionadas, representantes de otras organizaciones y público oyente, las personas en situación de movilidad humana en el norte de Centroamérica, México y Estados Unidos actualmente viven una situación de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Las mismas responden a una grave política de criminalización de la búsqueda de protección internacional y migración agravada por la externalización de facto de la frontera sur de Estados Unidos. En este sentido, en nuestra intervención nos encontramos representantes de más de 70 organizaciones y redes de derechos humanos que trabajan diariamente con personas en situación de movilidad humana en estos países. Nuestra intervención observará violaciones relacionadas con el derecho a solicitar protección internacional y el principio de no devolución, la violencia en manos de actores estatales y no estatales, incluyéndose… Parece que tuvimos un problema… Lo anterior ocurre en un contexto de aumentos en la región regional que obedecen a factores como la violencia, pobreza extrema, desastres climáticos y los impactos económicos y laborables de la pandemia de COVID-19. Así también, a fin de presentar la información de manera organizada, hablaremos en orden geográfico y por país, comenzando de sur a norte. Siguiendo esta línea, es importante destacar que dichas políticas de externalización han generado una cadena de devoluciones ilegales y altamente peligrosas mediante las expulsiones masivas de personas migrantes. Algunas comienzan desde Estados Unidos y otras se dan directamente por México o Guatemala. Por ejemplo, las expulsiones bajo el llamado Título 42, una norma de salud invocada sin fundamento por el gobierno estadounidense, impide acceder al sistema de asilo y ha generado una devolución en cadena de miles de personas al norte o hasta el sur de México, desde donde México ha expulsado a las personas a áreas remotas de Honduras o Guatemala. Además, en semanas recientes, Estados Unidos ha comenzado a expulsar a personas directamente a Centroamérica y Haití. Puedes destacar que desde marzo del 2020, Estados Unidos ha citado el Título 42 para realizar más de un millón de expulsiones ilegales. Hoy, dicha práctica, que ha sido rechazada por diversos organismos internacionales, sigue vigente como regla para personas adultas y se aplica también a un porcentaje variable de familias. Los impactos humanos de este sistema son devastadores y empeoran cada día. Únicamente de febrero a octubre de este año se reportaron 7,647 ataques, incluidos secuestros y violencia sexual contra personas migrantes expulsadas o bloqueadas en la frontera sur de Estados Unidos. Asimismo, países como México o Guatemala han reforzado la ya vigente militarización de sus fronteras, el uso de la violencia contra personas migrantes, así como la expulsión arbitraria de personas con el fin de evitar el avance de este flujo migratorio. Esta situación se ha visto agravada en cuanto a los países del norte de Centroamérica dejan a las personas retornadas en condiciones totalmente precarias, sin atención y en una completa situación de vulnerabilidad. A continuación, doy la palabra a Yolanda González de Leric para que hable de la situación de Honduras y El Salvador. Muchas gracias, Gabriela. En Honduras, como en El Salvador, these illegal violations have had another expression of their existence and have left in abandonment thousands of people, especially the earlier hours of the morning. For example, in the border... Le pido disculpas. Esmeralda, está sin micrófono, y ese tiempo lo descontamos, tranquila. ¿Pasó algo? Es que la interpretación no estaba en español, está en inglés. Pido disculpas, ya cambié de canal. Apaga la interpretación. Por ejemplo, en la frontera de Corinto, entre Guatemala y Honduras, situada en el extremo norte del país y alejada del primer núcleo poblacional, hasta hace pocos días las organizaciones de sociedad civil hemos sido los únicos actores presentes cuando llegaban las personas expulsadas entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana en autobuses con carteles del Instituto Nacional de Migración de México. En un mes, más de 8.000 personas, sobre todo mujeres con niños y jóvenes, han llegado a esta frontera en estas circunstancias, según los registros de las organizaciones, ya que estas personas no quedan en ningún registro oficial y nadie ha dado cuenta de ellas. Sus primeras necesidades eran poder avisar a sus familias, comida, agua, baños y transporte. En el caso de los menores de edad, muchos llegan con problemas de salud y con fuertes impactos emocionales. De acuerdo a los testimonios recogidos, la mayoría venían de la frontera de Estados Unidos con México, McAllen, después de más de 48 horas de viaje de retorno en avión hasta Villahermosa y en autobús desde ahí. Otros manifestaban haber sido detenidos en México. Estos testimonios confirman la cadena de abandonos y violaciones a derechos humanos. Familias entrevistadas denunciaban haber sido engañadas por los agentes de Estados Unidos al hacerles creer que iban a un albergue. Engañados nos tiraron para acá, nos decían. Incluso ha habido personas manifiestamente desorientadas de la ubicación al llegar a Honduras. También en el monitoreo se han reportado la presencia de salvadoreños y nicaragüenses en el bus de los hondureños deportados en Coriña. Al ser preguntados, coinciden en manifestar que no tuvieron oportunidad en ningún momento, ni en Estados Unidos, ni en México o en Guatemala, de expresar si estaban en peligro en Honduras y necesitaban protección. Y en el monitoreo se tuvo conocimiento de personas que se regresaron a Guatemala desde la frontera porque su vida o integridad corría peligro si llegaban a suelo hondureño. Lo mismo sucede en El Salvador, en donde para el primer trimestre de este año, cerca del 11.7% de salvadoreños retornados fueron menores de edad, quienes no han recibido ningún tipo de atención frente a su retorno. A esto se suma que tanto El Salvador como Honduras están atravesando una grave crisis de institucionalidad democrática que agrava las causas estructurales de movilidad. Además, observamos con preocupación la implementación de políticas discrecionales y contrarias a los estándares internacionales por parte de Honduras en relación al tránsito de las personas en situación de movilidad, especialmente personas haitianas. Las autoridades migratorias y las fuerzas de seguridad actúan o bien solicitando el pago de la multa por la entrada irregular o bien dejando pasar a la población o con fuertes estrategias de contención, provocando grupos varados en las fronteras por fuerzas militares, amenazas como una ordenanza de prohibición al transporte público de aceptar personas migrantes irregulares o el maltrato y abuso de autoridades policiales como han denunciado organismos humanitarios. A continuación, le paso la palabra a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala. Buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Jordán Roa Sandrade, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Honorable Comisión, como Procuraduría de Derechos Humanos de mi país, hemos dado seguimiento in situ a los procesos de retorno, deportación y expulsión de personas migrantes desde Estados Unidos y México. Durante las verificaciones realizadas en las fronteras guatemaltecas con México y Honduras, se evidencia que las personas migrantes han sido sometidas a procesos de deportación y expulsión exprés, sin que hayan respetado el debido proceso en la determinación de las necesidades de protección y condiciones de vulnerabilidad, como parte fundamental del principio de no devolución reconocido en los estándares internacionales sobre protección internacional complementaria y humanitaria. Hemos observado con preocupación los mecanismos implementados por los estados de la región se desarrollan de manera rápida y con el menor acceso de asesoría, acompañamiento e información que permita a las personas migrantes hacer una defensa o sustitución relacionada en sus casos. Es sumamente preocupante que al territorio guatemalteco o bien hondureño sean expulsadas personas que cuentan con la documentación que les identifica como solicitantes de refugio, personas refugiadas y con residencia o visas humanitarias, violentando sus derechos desde una dinámica autoritaria y que todas luces se basa en prejuicios y discriminación. Adicionalmente, estos procesos se están llevando acá, utilizando lugares que no cuentan por las condiciones mínimas para garantizar la integridad y la seguridad de las personas migrantes. Eso lo pude ver personalmente en el Seibo Frontera con México. El uso de fronteras alejadas de los centros urbanos desde que se centralizan los servicios, la falta de infraestructura para la atención en salud, seguridad, así como falta de espacios donde las personas con necesidades de protección internacional puedan acceder a este derecho de manera ágil y en garantía de confidencialidad, obliga a que las personas permanezcan en autobuses durante largos trayectos, realizando también largas esperas para ingresar tanto a Guatemala como a Honduras. Esta situación raya en la categoría de tratos crueles e inhumanos, ya que básicamente se encuentra en una forma de detención sin acceso a ningún tipo de servicio o alimentación, hasta que arriban al lugar a los que son trasladados por las autoridades. Estas acciones pueden afectar en forma más grave a la niñez y mujeres migrantes, quienes integran altos porcentajes de los grupos que están siendo trasladados por las autoridades migratorias. Con respecto a las acciones estatales que sistemáticamente han derivado en socavar los mecanismos de protección internacional, los países de la región tienen la obligación de retomar en cuenta el principio de reciprocidad como una de las herramientas a nivel de relaciones internacionales para la defensa de los derechos de los con nacionales. En el extranjero, aplicándose también en los procesos de tránsito y regularización, sobre todo en México y Estados Unidos, pero fortaleciendo los mecanismos para garantizar el libre acceso a estos derechos a toda persona que opte como un lugar de destino alguno de nuestros países. Por último, destaco que los derechos de las personas migrantes no podrán ser accesibles mientras autoridades y sobre todo las fuerzas de seguridad sigan viendo a las personas como objetos de los cuales obtener múltiples ganancias. Desafortunadamente, es muy común que las personas migrantes sean víctimas de abusos de autoridad, se obstaculice el acceso a servicios y derechos basados en prejuicios, sean extorsionados por los propios policías nacionales civiles y otros funcionarios que puedan continuar la ruta migratoria. Esto agrava los riesgos y exposición a diferentes tipos de violencia. Por lo anterior, Honorable Comisión, es necesario que haya un pronunciamiento fuerte, concreto y contundente al respecto, dirigido a autoridades y gobiernos de Guatemala y de la región. Es cuanto, Honorable Comisión. Muchas gracias. Buenas tardes. Irene José Castañeda, del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en la Frontera Sur. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos ha utilizado el título 42 para expulsar a mujeres, hombres y familias migrantes y solicitantes de protección internacional. Y en una nueva faceta de devoluciones en cadena, les ha expulsado vía aérea hacia la frontera sur de México con la colaboración de este país. Del 5 de agosto al 21 de octubre, el gobierno de Estados Unidos ha enviado 100 vuelos a Tapachula y Villahermosa, ciudades fronterizas del sur y desde donde las personas son trasladadas en autobuses por las autoridades migratorias mexicanas para ser expulsados sin la oportunidad de solicitar asilo en ambos países. Las personas refieren que han estado en detención tanto en Estados Unidos como en México, sin recibir información sobre sus derechos, proceso legal y lugar de destino. La inminente reinstalación del programa MPP o Quédate en México confirma la participación activa del gobierno mexicano con las políticas antes mencionadas y permite que las violaciones al derecho de solicitar y recibir asilo permanezcan vigentes. A las personas expulsadas de Estados Unidos se suman las detenidas por las propias autoridades migratorias mexicanas en su tránsito por el país. Ambas poblaciones son trasladadas a la frontera sur y forzadas a cruzar a pie hacia Guatemala, incluso por la noche, cuando el nivel de riesgo de ser víctima de delitos graves es más alto. Hemos documentado incluso la expulsión de personas que ya se encontraban en el procedimiento de acceso a refugio e incluso personas con algún tipo de protección en México, incluidas familias. El crecimiento exponencial de las detenciones de personas migrantes y solicitantes de refugio en México evidencian su uso como práctica sistemática. El número de revisiones migratorias en carretera pasó de 20,477 que condujeron a 1,165 detenciones en 2018 a 16,856 revisiones para detener a 89,653 personas en lo que va de 2021. Cabe destacar que dicha actuación se realiza en coordinación con la Guardia Nacional, institución de orden militar que participa cada vez más activamente de estas tareas de control y verificación migratoria, lo que tiene un efecto intimidatorio, tanto en las personas migrantes como en las personas que acompañamos la promoción y defensa de sus derechos. En cuanto a la deportación de personas haitianas, a pesar de que la propia Comar señaló que deportarle a su país de origen, donde no se garantiza su seguridad e integridad en el contexto actual, sería inviable. El Inami expulsó a 70 personas desde Villahermosa, incluidos niños y niñas. El 29 de septiembre. Y a 129 hombres desde Tapachula, el 6 de octubre. Lo anterior evidencia la falta de coordinación interinstitucional que tiene consecuencias sobre la vida y la integridad de las personas. Ello, sumado a la atribución de funciones y facultades de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien ha negociado los acuerdos de cooperación en materia migratoria con Estados Unidos y los países del norte de Centroamérica en total opacidad. Incluidas las devoluciones en cadena, existe una ausencia de los poderes legislativo y judicial, lo que genera vacíos en torno a la definición de políticas públicas, el acceso a la justicia y la rendición de cuentas. Es importante mencionar que en dicho contexto, las y los defensores de derechos humanos han sufrido acoso y hostigamiento constante de cuerpos de seguridad, militares y agentes de seguridad privados, quienes tienen cada vez más presencia y participación en puntos fronterizos y centros de detención. Concedo la palabra a mi compañera Jocelyn Gutiérrez de la Comisión Mexicana de Defensoría y Promoción de los Derechos Humanos. Gracias. 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 De esta manera, las autoridades mexicanas han sido omisas en proporcionar la información correspondiente a las diversas formas de regularización migratoria existentes y en establecer alternativas adicionales para dar respuesta al aumento de los flujos migratorios, debido a que las opciones que contempla la ley se limitan a la unidad familiar, perfiles socioeconómicos altos y ofertas de empleo ya obtenidas, cuando el grueso de las necesidades de documentación migratoria no alcanzan a cubrir los requisitos. Esto provoca que la mayoría de las personas que no cuentan con representación jurídica y no han alcanzado el umbral de protección internacional se queden sin opciones de documentación migratoria y, por tanto, acceso a derechos básicos, incentivando la intención de llegar a Estados Unidos. Ahora bien, en el caso que el Estado tuviera la intención de permitir a estos grupos acceder a los trámites de regularización migratoria correspondientes, las personas se enfrentarían a la ineficacia por parte de la autoridad en la gestión de documentación debido a que se tiene conocimiento de que, por lo menos las oficinas del INAMI en el sur de México, están trabajando por medio del otorgamiento de citas con tiempos de espera de hasta seis meses, periodo durante el cual las personas se encuentran en situación migratoria irregular, lo que les impide acceder a derechos como la justicia, la salud, el trabajo, la vivienda, la alimentación o la educación, y se las mantiene en condiciones de vida indignas. Ahora, cedo la palabra a Alejandro Celaya. Buenas tardes para todos. Soy Xavier Celaya, hermano de Rafael Alberto Rolín, desaparecido en el año 2002 en México. Soy integrante también del Comité de Familiares Desaparecidos y Fallecidos de El Salvador. Hablaré sobre las graves violaciones contra migrantes y la falta de verdad y justicia en representación de las familias del Triángulo Norte y México, al igual que de Fundación para la Justicia. Durante la década, se han cometido masacres de inmigrantes en México, como las dos de San Fernando, Cadereyta, Gémez y Camargo, sin que a la fecha haya avances de investigación para conocer la verdad, personas sentenciadas o que hayan identificado posible participación de las autoridades. El patrón de impunidad envía un mensaje muy claro a los responsables y a la sociedad de que se puede seguir cometiendo graves violaciones sin ninguna consecuencia ni sanción alguna. Este año, la masacre de 19 personas en Camargo provocó una indignación por su gravedad. Sin embargo, la Fiscalía se negó a investigar los hechos hasta que las organizaciones, mediante recursos jurídicos, obligaron a conocer del caso. No existen cifras reales del número de personas de migrantes desaparecidas o el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Solo contemplan 25 migrantes, pero el equipo argentino de antropología forense registra 1,421 casos al 3 de abril del 2020. En el 2017 se aprobó la Ley General en materia de desaparición y surgieron obligaciones para la búsqueda de migrantes, tanto en vida como a nivel forense. Pero a la fecha existen mecanismos transnacionales de búsqueda que involucren la cooperación con otros países. Como sociedad civil, estamos impulsando una mesa nacional para la búsqueda de personas de migrantes con el enfoque transnacional. Exigimos al Estado de México fortalecer los mecanismos de identificación e intercambio de la información de personas fallecidas, como la Comisión Forense, y facilitar las gestiones con otros países para agotar los procesos de identificación de migrantes. Las familias víctimas de migrantes desaparecidas y ejecutadas exigen verdad y justicia. Mecanismos de búsquedas inmediato, medidas de apoyo, asistencia, reparación, garantía de no repetición. La respuesta de la Comisión Ejecutiva a atención de víctimas es la total ausencia institucional. Las madres de personas de migrantes desaparecidas están en total ausencia institucional. Las madres están falleciendo sin ninguna respuesta, ninguna reinstitución. Por otro lado, el mecanismo de apoyo al exterior de búsqueda e investigación no cuenta con los lineamientos de operación de acuerdo a la nueva ley de desaparición. A pesar de haber transcurrido cuatro años de su aprobación, las personas ni siquiera son recibidas en los consulados cuando necesitan interponer una denuncia, reporte o aviso de un delito cometido en México. En el año 2021 ha habido un retroceso en la justicia para migrantes. México aprobó una ley en la Fiscalía que da pasos atrás para las víctimas y los derechos humanos. La Fiscalía busca reducir responsabilidades en la búsqueda e investigación. Se niega a traer casos y a coordinarse con otras instituciones como la CNB. Exigimos a México que adopte medidas eficaces y urgentes con la participación de las familias para la búsqueda e investigación de las desapariciones y ejecuciones de migrantes. Prevenir su repetición y crear una comisión especial de investigación. Agrave violaciones contra las personas migrantes. Muchas gracias. Le cedo la palabra a mi colega de Estados Unidos. Muchas gracias. Mi nombre es Garlene Joseph. Soy fundadora y secretaria ejecutiva de la Alianza. Somos una organización de. Perdón, se va cortando el audio que brindamos respaldo a las personas. Perdón, se va interrumpiendo el audio. Esta es la realidad de los. De los migrantes que ocurre en América del Sur, en América Central. Y al hablarles hoy, más de 10 mil personas han sido deportadas, incluyendo mujeres jóvenes, mujeres embarazadas, niños y jóvenes que se enviaron de regreso a Haiti después del terremoto y después también del asesinato del presidente. Después de muchos años de disturbios políticos que dieron lugar a una migración masiva de haitianos. También sabemos que a partir de ahora Estados Unidos tiene una política que redujo la frontera hasta Panamá. Hoy el estado de Capachula es un estado de prisión en donde los migrantes, de donde los migrantes no pueden escapar ni siquiera para llegar a México y pedir asilo. Podemos observar todas las diferentes formas en donde se ve a migrantes negros de Camerún, de Haití, de otros países mayoritariamente negros, incluso de Jamaica. A quienes se les niega el acceso a la protección. Este título 42 ha sido utilizado como excusa para no brindarle apoyo ni protección a estas personas. Les pedimos en todos a todos los que estén involucrados con los derechos humanos que puedan unirse como para poder abordar el título 42 y para de esta forma poder poder avanzar para un futuro más positivo. Le paso las palabras a mi colega. Buenas tardes. Mi nombre es Odilia Romero. Soy secretaria ejecutiva de Comunidades Indígenas en Liderazgo en California. Nuestra organización está en el frente de la respuesta a una crisis indígena de derechos humanos que incluye a las personas en movilidad, incluyendo en la frontera de México y Estados Unidos. Nosotros entrenamos a las personas para que puedan ser intérpretes y que puedan brindar servicios de traducción en hospitales y responder a más de 400 llamadas por mes que abordan a niños y a personas migrantes. Tratamos de analizar las causas raíces de la migración. Como dijo el escritor Nyugun Wanchu, el idioma, cualquier idioma tiene un carácter dual. Es un medio de comunicación y también el que transporta la cultura. Ahora en las fronteras, el uso del idioma, es decir, español o indígena, no cumple solo el rol de comunicación ni tampoco protege la cultura. Se lo utiliza justamente para lo opuesto, para matar una nueva forma de comunicación y de cultura de los niños detenidos. Mientras analizamos esta crisis que es el resultado de las políticas genocidas, los pueblos indígenas que fueron expulsados de sus territorios por la CGN y por las empresas mineras que generan níquel en ese territorio, en Baja Terapaz, en Guatemala. El estado de represión se estableció, estado de sitio se ha establecido allí y hay muchos miembros de la comunidad indígena que fueron desaparecidos y vemos mucha violencia contra la comunidad y mayor cantidad de personas de la comunidad detenidos en el centro de detención. En las fronteras, las personas exponen sus vidas como para poder sobrevivir. Vemos la violación de derechos humanos con la imposición del inglés y el español sobre los migrantes indígenas. Como pueden saber, el 80% de los niños detenidos son de Guatemala y algunos de México. Es difícil saber qué porcentaje exactamente de los migrantes son indígenas de México y de Guatemala. La asunción de que todos van a hablar español viola múltiples derechos humanos. El derecho de hablarles en español, una lengua que no hablan, implica que ni siquiera saben que tienen derechos. No pueden comunicar las causas raíz de la migración en su propio idioma, lo cual limita la posibilidad de acceder a un asilo. En las fronteras de México y de Estados Unidos se pide que haya lo siguiente. Tiene que haber una evaluación de organizaciones indígenas para identificar qué idiomas son los que se hablan en ese centro de detención. Acceso a intérpretes desde el punto de vista del gobierno y de las personas detenidas. Se les puede dar la posibilidad de leer los derechos en diferentes idiomas, con diferentes audios. Y ahora me gustaría pasarle la palabra a mi colega del Instituto Promise. Si tienen una segunda ronda para intervenir, ahí podrían continuar con la participación. Le voy a dar la palabra ahora al representante de Naciones Unidas, el señor Guillermo Fernández Maldonado, por cinco minutos. Buenas tardes, un cordial saludo a las vicepresidentas, comisionadas, a las autoras, a la secretaria ejecutiva y a todas las personas que nos acompañan hoy. Realmente es un honor estar aquí con ustedes en la audiencia pública 181, denominada Protección de las Personas Migrantes, Refugiadas y Retornadas del Centro y Norteamérica. Estoy aquí en mi capacidad de representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tengo que leer esta parte, que es Proporcionaré información de forma oral e informal, sin estar bajo juramento, sobre la situación de derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y retornadas en Centro y Norteamérica. Y nada de mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas en virtud de la Convención de 1946. La labor de nuestras oficinas en la región ha permitido identificar aspectos varios ya mencionados que generan serias preocupaciones en relación con las devoluciones de personas migrantes y refugiadas, que no solo pondrían en riesgo el respeto del principio de no devolución, la prohibición de expulsiones colectivas y su derecho al debido proceso, a la evaluación individual y al recurso efectivo, sino que estos retornos se estarían llevando además a cabo a lugares con altos índices de violencia y criminalidad, lo que pone en riesgo la seguridad de estas personas. A continuación voy a resaltar tres situaciones sobre las que consideramos fundamental adoptar medidas para prevenir y remediar su impacto en los derechos humanos de las personas en movilidad. El primero, las expulsiones desde Estados Unidos bajo el título 42. De acuerdo con las cifras de la Organización Internacional de Migraciones, desde el 20 de marzo de 2020 a finales de agosto de 2021, bajo el título 42 se han registrado al menos 845 mil expulsiones de personas migrantes a la frontera norte de México. Esta política impide el acceso a procedimientos de asilo y la identificación de necesidades de protección por parte de las autoridades estadounidenses, dejándolas en un limbo jurídico, lo que ha derivado en la expulsión de personas migrantes a ciudades con altos índices de criminalidad con un grave riesgo para su seguridad. De igual modo, desde el lado mexicano, la capacidad de respuesta de los albergues de la sociedad civil se encuentra rebasada, por lo que es fundamental fortalecer la respuesta institucional para atender la situación humanitaria que se vive en la frontera. El segundo, también bajo el título 42, preocupan los vuelos desde Estados Unidos a México y Centroamérica. Desde principios de agosto se ha dado seguimiento a una nueva situación, la expulsión de personas por vía aérea bajo el título 42 hacia el sur de México y Centroamérica, sin pasar por un mecanismo de identificación de necesidades de protección ni protocolos sanitarios, lo que sitúa a las personas en una mayor situación de vulnerabilidad, pero ocupan las expulsiones de personas haitianas y nicaragüenses en la frontera de Guatemala. El tercero, la devolución de personas haitianas sin garantía al principio de no devolución y al retorno en condiciones de seguridad y dignidad y la reintegración sostenible. Nuestra oficina ha sido informada sobre devoluciones de personas haitianas desde la frontera de Estados Unidos y México a distintos países de la región. Estas expulsiones podrían violar el principio de no devolución y la prohibición de expulsiones colectivas. Asimismo, se ha podido conocer de la devolución de personas nacidas en Brasil y Chile a Haití. Pense en los esfuerzos del gobierno en México, con la regularización de alrededor de 16.919 personas haitianas entre el año 20 y 21, y los acuerdos para incrementar la presencia consular de Haití, al menos en México, es necesario ofrecer mecanismos de protección o acuerdos de estancia legal para garantizar el acceso efectivo a vías migratorias regulares. No expulsar a las personas haitianas sin haber evaluado sus necesidades individuales de protección y garantizar los derechos humanos como personas en situación de movilidad. Debe recordarse que los estados de la región han asumido compromisos para facilitar el retorno seguro y digno, de conformidad con las obligaciones del derecho internacional a los derechos humanos, así como de crear condiciones propicias de reintegración sostenible de los migrantes en su país de origen. También se han comprometido a aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular para responder a las necesidades de migrantes en un diálogo sustantivo entre todos los actores en situación de vulnerabilidad. Lo que hacemos votos realmente es para que este espacio pueda propiciar un diálogo sustantivo entre todos los actores concernidos para adoptar medidas y evitar las prácticas descritas. Nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Guillermo, por la participación y la información tan importante que nos brinda. Paso ahora a comentarios de la Comisión Interamericana y le voy a preguntar en primer lugar a la segunda vicepresidenta, la comisionada Pio Besant, si tiene algún comentario. Muchas gracias, primera vicepresidenta. Saludos cordiales a las organizaciones de la sociedad civil, al señor Guillermo, representante de la ONU, por esta audiencia pública muy valiosa, a la comisión por proveer informaciones muy precisas y muy preocupantes, gravísimas. En mi calidad de relatora país para Estados Unidos, en mi calidad de relatora temática para los derechos de las personas LGBTI, me permitan aquí compartir dos preocupaciones y hacer una solicitud también de información. La primera preocupación tiene que ver justamente con la aplicación de detención migratoria, de procedimientos de extrusión y deportación sumarios, sin la garantía del débil de proceso legal y tampoco sin el respeto al principio de la no devolución. Tomei nota muy atentamente de los números, con base en el título 42, desde la sociedad civil, de ataques a 7.647 personas en la frontera sur, a 10.000 deportaciones, también el señor Guillermo, desde marzo hasta agosto, con base en el título 42, 845.000 casos de expulsión. Yo tuve la semana pasada una reunión de trabajo sobre la implementación de medidas cautelares con relación a familias de inmigrantes. Escuché por parte de las autoridades de los Estados Unidos que hubo el rechazo de la política Trump de Zero Tolerance. Pero mi pregunta es si tenemos más informaciones sobre, en especial sobre los dados desagregados de ese universo de personas detenidas y submetidas a deportación o expulsión a expeditas y sumarias. ¿Quiénes son esas personas con relación a datos desagregados? ¿Qué cambios significativos hubo entre una administración y otra? Porque ahí los números son muy impactantes. O sea, yo pienso que no tenemos más la dramática situación de separación de familias, lo pienso, pero no la situación de crueldad máxima, de tener los padres, las madres y los niños en abrigos, pero tenemos una situación con base en el título 42 muy, extremadamente grave. O sea, de militarización, de control migratorio, de criminalización de la inmigración. Entonces, esta sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, la comisión adotó dos comunicados de prensa en el mes de septiembre, sobre todo con relación a los procedimientos sumarios de expulsión, y el otro haciendo un llamado a los estados para adoptar el enfoque interseccional en todas las medidas adoptadas con relación a movilidad humana, o sea, el tema desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, también me gustaría escuchar si hay buenas prácticas, de alguna parte con relación a la adopción de enfoques diferenciados de protección, y además esta perspectiva, ¿no? También es muy esperanzoso escuchar la articulación, redes regionales, de defensorías públicas, o sea, todo el intento de hacer sinergias, alianzas, cooperación. Entonces, también me gustaría conocer estos esfuerzos de coordinación y cooperación para políticas más articuladas. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, comisionada. Le doy la palabra a la comisionada Esmeralda Rosemena, relatora de Niñez, por favor. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Un saludo a todos y a todas. Agradeciendo toda la información que nos brindan las distintas organizaciones de sociedad civil, y también especiales como el del Parlamento Latinoamericano, yo quisiera partir de esas dos intervenciones iniciales, señalando que hay una propuesta que está en función de ese modelo regional de asistencia jurídica. Los datos que ustedes nos han planteado son realmente, están desbordados. No encuentro una posibilidad de estas respuestas en los distintos países que son concernidos, partiendo precisamente del país de origen, pero el país de tránsito, el país de destino y el país de retorno. Si este modelo regional, ustedes lo han identificado como una posibilidad real de respuesta. Yo no encuentro otra fórmula que esta visión transfronteriza, regional que comprenda precisamente la problemática que enfrenta cada uno de los países que se ven involucrados en esto. Yo, a la hora de evaluar las devoluciones, entonces tenemos allí toda la explicación que ustedes nos dan de lo que representa estas respuestas, violando absolutamente todos los derechos. Entonces, este compromiso transfronterizo, regional, desde haciendo el Salud Especial al doctor Guillermo Fernández, que en esa posición de la representación del Alta Comisionada en materia de derechos humanos, este llamado que tenemos que hacer a la respuesta regional, creo que no hay otra vía que nos permita precisamente este abordaje de la violación de todos los derechos. O sea, aquí no hay, no se queda ningún solo derecho sin ser violado, desde, bueno, a qué decir entonces de los grupos con mayor vulnerabilidad. Y yo hago una petición en materia de los datos que nos han señalado sobre niños, niñas y adolescentes. Yo tengo información de que este grupo, los niños, niñas y adolescentes, están hoy atravesando las mayores desgracias en la satisfacción de sus derechos. Están siendo utilizados por el crimen organizado, están utilizados en la trata, en violencia sexual, en explotación. Entonces, la otra pregunta que les hago es, estos sistemas de protección de la niñez, ¿cuál es la articulación que se tiene con las instituciones de migración, con la política migratoria de estos países? Porque todos los países tienen que ser declarados responsables internacionalmente frente a la violación de todos los derechos. Aquí se trata realmente la crisis, en mi opinión, está a este nivel de crimen de lesa humanidad. Uno de los compañeros hablaba de lo de las desapariciones forzadas, que son muertes, y que no hay datos respecto a eso. Y allí hay un número importante de niños que están en esta situación. Yo les pido poder tener acceso a toda esa información para que la Comisión Interamericana pueda procesar desde la Relatoría Especial, la Relatoría de Movilidad Humana, junto con las otras Relatorías Temáticas, como la mía, por ejemplo, y sé que también, como la de mis colegas, podamos tener realmente un pronunciamiento firme respecto de lo que está pasando hoy en nuestro continente. Gracias, comisionada. Muchas gracias, comisionada. Le doy la palabra a la comisionada Margaret May McCauley, Relatora de Derechos de las Mujeres. Muchas gracias, señora vicepresidenta. No voy a extenderme demasiado, porque imagino que querremos usar el tiempo todo lo que se pueda, pero quería decir, en pocas palabras, que uno de los mayores desafíos en relación con la movilidad humana que está aumentando minuto a minuto, día a día, es el hecho de que no hay interseccionalidad entre los fracasos del estado de donde se parte, los del estado de tránsito y los del estado del destino. Y debería haber alguna interseccionalidad. Tenemos que tratar de abordar los desafíos que provocan que la gente deje su hogar en busca de una vida mejor en otro lado. Además de los países a los que van, porque obviamente hay que protegerlos ahí, ya que están en este estado de movilidad, creo que nunca hicimos eso. Pienso en mi trabajo en los derechos de la mujer. Y pienso en los años de mi trabajo como relatora para personas afrodescendientes. Y los derechos de la mujer mejoraron cuando fueron usados en todas las conferencias mundiales que se fueron celebrando, que terminaron reconociendo que los derechos de la mujer son derechos humanos. Y quizá deberíamos hacer lo mismo con las personas en movilidad. Quizá deberíamos analizar esto en detalle y ver qué se puede hacer en las conferencias internacionales. Y al final terminaremos con un plan de acción y una declaración para que los estados reconozcan su responsabilidad, porque creo que esto no se ha hecho. Estoy medio dolorida por una dolencia física. Entonces, hoy no es un día en el que tengo muchas esperanzas, pero tenemos que encontrar la manera de que los estados lo reconozcan. Este problema no va a desaparecer, solo va a aumentar. Entonces, no quiero ocupar más tiempo, porque obviamente eso es un tema de corrupción, generación de empleo, muchísimos mecanismos que hay que usar para mejorar las vidas, obviamente, para que menos gente quiera abandonar su hogar. Tenemos que trabajar. Y yo sugiero, pregunto, si creen que deberíamos pedir algo así en una conferencia internacional. Yo creo que esto sirvió con los derechos de la mujer y debería ayudar con esto. Muchas gracias. Voy a hacer ahora yo algunos comentarios como relatora de los derechos de las personas migrantes. Primero, bueno, agradecer nuevamente la participación en la información y reiterar lo que se ha dicho más de una vez, la complejidad y la complejidad de violaciones de derechos humanos y cómo la migración, en ciertos contextos como los que nos están narrando, responde a causas de violaciones, a situaciones de violaciones de derechos humanos y genera más violaciones de derechos humanos cuando no hay las obligaciones del Estado ni las medidas cumplidas o desarrolladas. En esta línea, algunos puntos. Primero, comentarles que además de los casos particulares de personas migrantes o refugiadas, la Relatoría trabaja en general a las personas en movilidad y nos interesa si no la tienen ahora para más adelante. La información desagregada también para casos de trata, ¿no? De trata de mujeres, de niñas en general. También la situación de desplazamientos forzados y cómo las personas pueden entrar a un país en condición buscando asilo y terminan siendo desplazados, forzados al interior del propio país. En segundo lugar, comentarles nosotros en octubre del año pasado tuvimos noticia de las situaciones de esterilizaciones e intervenciones quirúrgicas sin consentimiento en Irwin, en Estados Unidos, en un centro migratorio y queríamos saber si ustedes han tenido también alguna información adicional sobre estas prácticas invasivas y sin autorización por las personas mirando. El tercer elemento importantísimo, ya se ha mencionado el tema de la violencia sexual y la información que nos puedan dar sobre el tema de embarazos forzados producto de esta violación sexual y si hay algún acceso a salud sexual y reproductiva. Otro tema adicional también tiene que ver con el tema de la pandemia y el acceso a las vacunas. Si ha habido alguna información que ustedes puedan tener sobre este tema y vinculado al anterior el tema de la xenofobia. Nosotros hemos hecho desde la resolución 4 2019 y permanentemente un monitoreo sobre la situación de xenofobia pero queríamos saber si ustedes la información que están teniendo no solamente en cargo del Estado sino de la propia sociedad civil y los propios nacionales que ven la migración como una amenaza. Porque hemos detectado también casos en los cuales también desde las propias organizaciones que suceden estas situaciones. Y lo otro también que tomamos cuenta de los casos de desaparición que nos planteaban nos parece sumamente importante. Hemos estado en otros espacios también con esta situación de ver el tema de la desaparición qué es lo que está pasando con las personas además que migran en diferentes países como decía la comisionera Osemena y finalmente desaparecen. Entonces estos temas para nosotros son fundamentales. Tenemos poco tiempo pero yo me voy a tomar dos minutos para que luego quitaré los cinco que tengo del cierre. Le pregunto a la secretaria ejecutiva Tania Reynos si tiene alguna pregunta. Gracias comisionada muy rápidamente le agradezco mucho que me dé la palabra. Quiero saludarles y agradecerles mucho el trabajo de monitoreo que hacen desde las distintas fronteras y desde los distintos espacios en la sociedad civil. Yo quisiera tener información si acaso ustedes pudieran compartirnos sobre niños y niñas no acompañados. en otros momentos hemos tenido algunas informaciones sobre niños y niñas no acompañados que migran de Centroamérica para Estados Unidos y algunas de esas niñas y niños a pesar de que pueden entrar al territorio norteamericano son detenidos en el ICE. Entonces quisiera conocer si ustedes tienen noticias de qué es de esos niños y niñas una vez que pasan la detención en el ICE. Muchas gracias. Gracias. Le pregunto a la secretaria Junta de Monitoreo María Claudia Pulido. Sí, gracias vicepresidenta. Me uno a los saludos y por razones del tiempo voy directamente al grano. Como ustedes saben la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está realizando un informe que es el primero de carácter subregional sobre la movilidad humana de Centroamérica a Norteamérica y sería muy importante tener de su parte cuál sería el tipo de recomendaciones frente a un fenómeno que tiene que ver con países de origen de tránsito de destino pero también de retorno la Comisión debería formular en un tipo de informe de esta naturaleza. Muchísimas gracias vicepresidenta. Muchas gracias y me informaron que la relatora especial Redesca está con nosotros y también le pregunto en este minuto si tiene alguna pregunta o comentario por favor. Muchas gracias vicepresidenta. Muy brevemente para también saludar y expresar que este es un tema que venimos siguiendo desde el mandato con particular preocupación tanto por lo que hace a las causas estructurales de la movilidad humana en Centroamérica y México como también lo que hace a la situación de los Desca de las personas migrantes y en ese sentido una pregunta concreta sobre situación de los Desca en los albergues se ha referido algo durante la audiencia pero si tuvieran más información creo que es muy importante para la Comisión más en un momento de pandemia saber sobre esa situación si hay alguna experiencia exitosa me interesó mucho escuchar al Parlamento Centroamericano y esas esas alianzas que se están haciendo que tienen mucho que ver también con temas del mandato y finalmente sobre las personas expulsadas por ejemplo haitianas nicaragüenses ¿se hace algún seguimiento sobre qué es de estas personas cuando son expulsadas? ¿qué les pasa cuando llegan a sus países? creo que ese también es un tema muy preocupante y sería muy importante tener información al respecto gracias muchas gracias a ustedes le doy la palabra ahora a las organizaciones y entidades por 24 minutos por favor señora Milka me parece que está pidiendo la palabra sí muchas gracias muy rápidamente agradezco las menciones y nuevamente saludar y mi respeto a sus excelencias miembros de la comisión y relatores y secretarios quería comentar dos ideas fundamentales el Parlamento Centroamericano es un ente de representación política centroamericana ismica insular que incluye República Dominicana y emitimos resoluciones exhortando a nuestros estados que emitan legislación interna reglamentaria y que acaten las resoluciones y mandatos del derecho internacional en materia de derechos humanos en ese contexto es muy importante porque ha sido beneficioso por ejemplo no existía regulación en un tema específico que es la migración y el trabajo de migrantes temporales en Canadá y Estados Unidos es un pequeño programa y sin regulación y gracias a nuestra intervención Guatemala ha iniciado a producir reglamentos en esa materia para evitar extorsiones engaños aspirantes a esos pequeños programas que regresan a sus hogares sin interrumpir vida, cultura etcétera también es importante hablar de las resoluciones del Parlamento Centroamericano que ya estamos emitiendo en materia de derechos de pueblos indígenas migración derechos humanos etcétera que exhortan a nuestros estados a desarrollar legislaciones internas y ahora que se menciona qué experiencias exitosas podríamos citar no sé si tan exitosas pero son la posibilidad de generar elementos y procedimientos comunes puesto que no hay proceso ni procedimiento por ejemplo en el tema de denuncia no hay mecanismos y procedimientos unificados en los mecanismos de verificación observación y monitoreo y es la propuesta que estamos haciendo en resolución del Parlamento Centroamericano que el Consejo de Obusman iniciara un proceso de observación y verificación que contribuya a datos estadísticos que sirvan de base a la política entre los estados y por último manifestarme no podría quedarme callado soy un indígena maya y decisiones como la del estado guatemalteco del estado de sitio estado de guerra y estado de excepción en el Estorizabal son precisamente las decisiones erróneas que generan graves consecuencias en materia de migración forzada violencia institucionalizada y represión y quería manifestar en dos segundos que es condenable y condenamos ese tipo de represión militarizada agresión contra población civil pueblos indígenas especialmente el pueblo de la historia muchas gracias excelencias muchas gracias gabriela me parece que ustedes tenían la línea para que sigan hablando por favor dejo la palabra a joseph gracias gabriela soy joseph de la promis institute honorables comisionados lo que oímos aquí es de una cadena de políticas y leyes inmigratorias que se han externalizado a otros países de la región y ha recibido impulsos similares de racismo anti personas negras que vino aparejado por desplazamientos y la eliminación de las personas indígenas me motivan algunos de los comentarios de los comisionados que dicen que este es un tema interseccional y les pido que usen el marco antidiscriminación y el de los derechos de los pueblos indígenas para producir mecanismos normativos para proteger a las personas migrantes y a quienes están en movilidad humana tenemos varias conclusiones y recomendaciones que vamos a enviarles por escrito después de esta audiencia quizá mi colega de la oficina de Washington pueda agregar algunas de las recomendaciones pero creemos que el pedido de la comisionada May McCauley de que haya una conferencia internacional para que lleve algún tipo de declaración sobre los derechos de las personas migrantes y los derechos a la movilidad podría complementarse con algunas acciones concretas de la comisión como crear un mecanismo permanente para seguimiento de este tema que incluya el impacto en las comunidades pensando por ejemplo en la generación de las declaraciones sobre las personas indígenas porque esto por ejemplo fue clave para contar con la participación para esto fue clave la participación de las personas indígenas en la redacción de los informes y también que se acuda a expertos de las comunidades que han sufrido el impacto para que puedan agregar su experiencia a este diálogo porque sus derechos humanos su situación de derechos humanos es la que va a dar forma a este tipo de panorama quizá mi colega de la oficina de Washington para América Latina pueda sumar algunas conclusiones que nuestro grupo o a las que no no gracias Stephanie Brewer de WOLA aprovechando el tiempo de réplica quisiéramos reiterar algunas de las conclusiones de parte de la coalición de más de 70 organizaciones y enunciar cuatro petitorios para esta comisión como han expuesto estamos ante una crisis de dimensiones históricas en la que las personas en movilidad se enfrentan a un cierre de las vías legales de por sí restringidas para solicitar asilo u otra forma de protección a refoulement directo y en cadena a ser abandonadas a su suerte en áreas peligrosas a reglas arbitrarias que fomentan la separación familiar y el trato discriminatorio al racismo institucional y al desconocimiento de sus necesidades humanitarias inmediatas estas prácticas ya han llevado a la muerte de personas migrantes arbitrariamente devueltas y ese saldo humano solo aumentará con la llegada cada día de más personas en movilidad desde el sur y desde otros continentes esa realidad no ha cambiado con el cambio de administración en Estados Unidos en la materia que hemos expuesto hoy en cuanto a esas políticas de expulsión bajo el título 42 hemos mencionado también que es muy probable o casi una certeza en un par de semanas habrá un reinicio del programa Quédate en México todo indica que así será y mientras tanto las políticas de expulsión han generado una nueva forma de separación familiar solo del lado mexicano de la frontera de México y Estados Unidos o sea algunas familias muchas toman la decisión de enviar a sus hijos o hijas solas para cruzar la frontera de Estados Unidos la evidencia acumulada durante años nos demuestra que no hay ley ni política restrictiva que detenga la migración responder a la migración con represión y expulsiones arbitrarias solo reproduce y profundiza una crisis humanitaria por lo tanto además de las recomendaciones que estaremos llegando por escrito recomendaciones por país en este momento hacemos énfasis en cuatro petitorios de carácter regional primero que la comisión cree un mecanismo especial de seguimiento a las recomendaciones que ha realizado respecto a la protección de personas en situación de movilidad humana en Mesoamérica y Estados Unidos esto con el fin de garantizar un seguimiento regional que considere la grave situación en la que se encuentran estas personas y las diversas vulneraciones de derechos humanos expuestas en esta exposición conjunta segundo que la comisión inste a los estados de la región especialmente a los gobiernos de Estados Unidos México y Guatemala a que cesen de inmediato la expulsión de personas sin oportunidad de solicitar protección como ocurre bajo el título 42 así como las devoluciones en cadena y cualquier práctica similar tercero que la comisión trabaje con los estados de la región y con los Estados Unidos en particular para poner fin a las prácticas de borrado de la identidad indígena y la discriminación contra las personas migrantes indígenas y para proporcionar intérpretes en idiomas indígenas a las personas solicitantes de asilo y finalmente que la comisión trabaje con los estados de la región y con los Estados Unidos en particular para poner fin a las prácticas de la discriminación racial e interseccional contra las personas migrantes haitianas negras y afrodescendientes muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias otra vez no tuve tiempo para dirigirme a todos antes pero es un honor poder dirigirme a todos ustedes hoy ya oyeron las personas en movilidad merecen protección merecen dignidad y ellos dejan sus países por las condiciones extremas si vuelven a sus comunidades son víctimas de abusos extremos y permítanme decir que como personas negras la movilidad no en la movilidad no hay lugar seguro para nosotros repito un cuerpo negro en movilidad no tiene un lugar seguro emitimos un informe antes de la pandemia en el que entrevistamos a 20 mujeres que hicieron este viaje las cosas que vieron que atestiguaron las violaron las maltrataron en toda América del Sur y América Central en todos los países de Colombia a Panamá a Venezuela en todos estos lugares atestiguamos que no hay ningún tipo de protección para los cuerpos negros en movilidad y hoy vemos que la violencia extrema es es inaceptable y que el mundo permita y sea parte de la violencia interna en Haití y la externa en la comunidad internacional hoy estamos aquí pidiendo rendición de cuentas les pedimos a la comunidad internacional que apoye a los migrantes haitianos y también a los migrantes de Camerún y otros países en su viaje a sus países y les pedimos protección apoyo que puedan encontrar la dignidad es estoy aquí tras haber trabajado muchísimo con este llamado a la acción ha sido largo mi camino y sé que mi liberación mi libertad está conectada con la de ustedes nuestra libertad protección protección y seguridad colectiva están conectadas entiendan que Haití fue el primer país de este hemisferio en liberar a todas las personas y ahora les pedimos solidaridad les pedimos a todos que acudan al llamado del pedido de ayuda de Haití y nos ayuden a lograr justicia seguiremos luchando contra la injusticia contra todos los migrantes lo que está pasando los ciudadanos que fueron expulsados de Estados Unidos fueron expulsados porque eran haitianos pero encontramos a ciudadanos peruanos chinos fuimos por los haitianos pero nos quedamos por todos y también creamos el primer fondo de inmigrantes negros para abordar el sistema cruel que apresa a todos los migrantes porque piden un rescate básicamente por la vida de estas personas dale muchísimas gracias bueno yo voy a intentar contestar algunas de las preguntas elaboradas muchas gracias por su atención Lorena Cano del Instituto para las Mujeres en la Migración México bueno desgraciadamente cifras muy desglosadas no hemos podido obtener ni en México ni para Estados Unidos lo que tenemos es un total aproximado hasta este año bajo título 42 por la frontera sur de 119 mil 429 eventos o devoluciones hay desgloses de personas adultas niños niñas y adolescentes y no acompañados por ejemplo tenemos datos o cifras de 1.574 buses que han devuelto personas entre enero y septiembre de México a Centroamérica dentro dentro de los cuales los números ascienden a 3950 casos de niños y niñas no acompañados para el caso de México tampoco tenemos datos tan desagregados solamente los tenemos por sexo y por rangos de edad para enero a julio de este año en México hemos tenido eventos de detención de 117 mil 52 de los cuales 28 mil 244 han correspondido a mujeres y 20 mil 231 a menores de edad finalmente para también intentar responder un poco el tema de mujeres violaciones sexuales atención médica y temas de COVID en territorio mexicano puedo mencionar que a pesar de esta complicidad inconstitucional ilegal e inconvencional entre México y Estados Unidos para devolver personas entre estos países hacia Centroamérica inclusive estos acuerdos no se han respetado han devuelto mujeres embarazadas a territorio mexicano no se han realizado adecuaciones para la atención de necesidades de estas mujeres de hecho hemos llegado al extremo de que las mujeres si no cuentan con regular estancia en territorio mexicano tampoco pueden registrar el nacimiento de sus hijos aquí lo mismo pasa con las vacunas ha habido un tratamiento muy ad hoc en el caso de México las personas con regular estancia pueden registrarse para obtener una vacuna pero si no lo tienen tienen que acudir a estos lugares de vacunación hasta el momento no tenemos registros claros de negativas de vacunación pero tampoco tenemos certezas de acceso a vacunaciones independientemente de la situación migratoria de las personas en términos generales y ahora paso la palabra a mi compañero Eduardo de Guatemala muchas gracias el señor procurador agrada una intervención inicial muchas gracias Eduardo sí solamente muy puntual también sumo a lo positivo que se ve por primera vez que tenga yo memoria la participación del parlamento centroamericano eso es importante que se preocupe y se ocupe del tema migratorio sé que sus resoluciones no son vinculantes pero tienen un peso político importante es muy importante también la sugerencia que hace el consejo centroamericano y sería bueno también recomendar a los estados no debilitar a las instituciones nacionales de derechos humanos mi paisano y buen amigo el diputado Amir Carpop sabe la crisis financiera que estamos pasando que no tenemos para terminar de pagar salarios este año y sería muy prudente y se daría positivamente una exorbitativa del parlacén para que el estado cumpla con su compromiso para la PDH y así seguir haciendo todo esto porque lo hacemos con mucho esfuerzo pero ahorita ya casi con cooperación internacional gracias a NUR y otros cooperantes pero muchas gracias a Mirka por participar también le sumo las felicitaciones gracias señor procurador gracias por el espacio Eduardo Volque de la Defensoría de Personas Migrantes de la PDH tal vez solo hacer énfasis en la importancia de los datos a los que están haciendo referencia y que están solicitando porque precisamente esta falta de registro hace que se invisibilice la situación que están atravesando las personas migrantes que están siendo retornadas expulsadas de esta forma si pudiéramos observar ya con el traslado de la información oficial que les ha enviado por ejemplo los datos que acaba de dar Lorena sobre la cantidad de personas expulsadas centroamericanas desde México no coinciden con los registros que tienen las instituciones guatemaltecas los cuales se quedan muy por debajo de la cantidad de personas que están siendo verificadas y observadas por las organizaciones de sociedad civil queda también invisibilizada la gran cantidad de niños niñas y adolescentes muchas menores de hasta 5 años en condiciones muy precarias donde se ve afectada su integridad su salud y obviamente un futuro digno para también muchas mujeres que pasan por muchas condiciones de falta de atención y algo muy importante también que esta atención se ha dado únicamente por parte de las organizaciones la Procuraduría de los Derechos Humanos ha podido recopilar información de la atención que ha sido necesaria para las personas retornadas sobre todo en los meses de agosto septiembre de octubre cuando fueron ingresados muchas personas sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de asistencia o permanencia por parte de autoridades guatemaltecas fue ahí que la respuesta institucional se obtuvo por parte de organizaciones y ellas son las organizaciones las que tienen la información de qué es lo que necesitan las personas en cuanto a las necesidades que se plantean también recalcar de que este registro que se comenzó a llevar en Guatemala desde agosto hasta octubre fue resultado de la presión que se realizó por parte tanto de la Procuraduría de los Derechos Humanos como por parte de las organizaciones porque es necesario conocer cuál es la cantidad de las personas cuál es la situación de las personas para que las instituciones estatales respondan y desafortunadamente las autoridades guatemaltecas han respondido como que si fuera un favor por decirlo de una manera muy burda ¿verdad? cuando son sus obligaciones cuando es su obligación estatal y establecido en la normativa nacional y los estándares internacionales el poder responder de manera coordinada como lo han hecho en el traslado y en el permitir que las personas sean trasladadas en estas condiciones indignas hasta la frontera con Honduras que es donde hemos visto que sí ha existido una coordinación ya que los traslados han sido con la presencia de seguridad para los autobuses pero no ninguna seguridad para la integridad de las personas que están siendo trasladadas y expulsadas entonces es muy importante recalcar que estos registros no son para llevar un número sino que son para documentar las necesidades que tienen las personas de atención y también para documentar las violaciones que se han estado cometiendo a lo largo de este último año muchas gracias para terminar nuestra intervención y que puedan continuar los colegas de IDF queríamos recalcar la importancia de establecer un mecanismo especial de seguimiento a las recomendaciones que históricamente la CIDH ha dado hemos visto en los últimos años como las políticas de devolución criminalización de la migración y la búsqueda de protección internacional se han aumentado continúan y se han profundizado los países de origen de estas personas no tienen las posibilidades de dar ningún tipo de atención ya sea psicológica social a las personas que han sido retornadas y la información que existe es muy escasa en realidad las organizaciones de la sociedad civil casi no podemos acceder a información y muy poco de las cosas que observamos o tenemos son de monitoreos que se dan durante la madrugada o noche en las fronteras todo eso nos hace pensar de la necesidad de que exista un mecanismo más allá de las recomendaciones comunes o los informes que ya se han dado pues las políticas han aumentado y han avanzado muchas gracias abriela le doy la palabra al señor Juan Carlos Pérez de IEDEF sí gracias agradezco nuevamente la oportunidad que la comisión ha dado a la asociación interamericana de defensorías públicas IEDEF porque particularmente nuestra preocupación de ver la crisis y el drama humano de estas que sufren estas personas en condición de movilidad y quisiera tal vez reiterar nos ha motivado a justamente plantearnos de qué forma de qué manera podemos desde las defensorías públicas brindar una colaboración a partir de ello se está y reitero estamos construyendo un modelo regional de asistencia jurídica para personas migrantes y refugiados pero más aún y lo más importante tal vez y el mensaje que me parece que resulta esencial es la construcción de una red interamericana de defensa de personas en el contexto de movilidad porque esta red tiene por objeto el diálogo el trabajo conjunto entre las entidades que conformamos IEDEF y lo que pretendemos justamente a través de esta red es la protección del acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de movilidad y bueno a partir de esta articulación y este trabajo conjunto justamente pretendemos o buscamos garantizar a estas personas el acceso a la justicia la representación legal en los países donde se encuentran para que entonces a través de nuestras oficinas de la defensa pública pertenecientes a IEDEF puedan buscar colaboración y asistencia en ese particular pues debo de indicar que comparto los comentarios realizados por la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho este es un problema que se vive en la región y requiere una acción de coordinación transporteriza que articule estos esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia de estas personas en condición de movilidad en esta situación y es justamente lo que busca IEDEF con este esfuerzo con la construcción de esta red que fue aprobada recientemente el 10 de octubre del año 2021 por esa razón aprovecho la oportunidad para invitar a todas las personas integrantes de las organizaciones y miembros de la sociedad civil que han participado en esta audiencia acudir a la red de atención de migrantes a través de la IEDEF que tiene presencia como lo he indicado casi la totalidad de los países de América Latina Centroamérica México y algunos países del Caribe ¿para qué? bueno justamente para que obtengan mayor o mejor información de las actividades que se despliegan en la red cómo de qué manera se pueden coordinar y para eso también incluso ya hemos aprobado un protocolo de actuación de cómo se va a articular entre las distintas oficinas la cooperación y la asistencia recíproca para la atención de las personas migrantes y refugiadas entonces una nueva invitación a que examinando la página web se encuentre mayor información muchísimas gracias bueno muchísimas gracias vamos llegando al cierre de esta audiencia realmente ha sido una ocasión sumamente importante veo la mano levantada de Odilia pero me informó sociedad civil que ya habían terminado la participación quería responder alguna de las preguntas que tenían qué pasabas con los niños después de ICE yo le agradezco en 30 segundos porque estamos ya terminando y si no lo puede enviar por escrito sin ningún problema bueno qué pasa con los niños después de que quedan detenidos quedan abandonados en un país donde no hablan su idioma no saben su cultura no pueden accesar a las escuelas y terminan siendo trabajadores en las calles de Estados Unidos pero junto con el equipo mandamos algo más detallado por escrito muchas gracias muy amable bueno llegamos ahora sí al fin de esta audiencia agradeciéndoles nuevamente su participación como le habíamos dicho esta audiencia es parte de la preparación de este informe subregional por lo cual sus participaciones y toda la información que nos puedan dar por escrito sería muy importante así como las recomendaciones yo solo quiero cerrar bueno agradeciéndote el trabajo cotidiano no solamente estar aquí es lo que hacen permanentemente agradezco también la presencia de la IEDF de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala del Parlamento Centroamericano creo que de esa manera integrada un poco recogiendo lo que planteaba también el señor Fernández Maldonado a quien agradezco este tema de diálogo entre actores que es fundamental y dos cosas importantísimas pareciera pues un cliché pero hay que decirlo la democracia que es la base de los derechos humanos es lo que se tiene que defender porque mucha de la migración se está dando precisamente por esa falta de democracia en los diferentes países segundo lugar como se decía enviar a los migrantes de un país al otro no está solucionando el problema está agravando la situación en este sentido desde la relatoría de la Comisión Interamericana planteamos seguir adelante con nuestro trabajo y sin duda esta es una situación que me atrevo a llamar ya de una emergencia migratoria ya no es un problema de un país es una situación de emergencia y sin duda la Comisión va a responder en esa línea muchas gracias por su presencia muchas gracias por su trabajo seguimos trabajando también con ustedes que tengan buena tarde hasta luego gracias buenas tardes muchas gracias un saludo gracias un abrazo muchas gracias buenas tardes buenas tardes